Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quería mandar un abrazo muy fuerte a Luis Villa, un abrazo atlántico. Un abrazo muy grande también a Francisco Lousa con el bloco, bueno, trabajamos a diario ahí en el grupo parlamentario del UE, de la izquierda europea. Un abrazo compañero y no sé si está Juliana Mesa y Mariana de la Fuente Gómez, pero desde luego muchísimas gracias a todos los compañeros de Podemos Asturias por organizar un encuentro que yo considero muy bonito y muy importante en este momento para compartir reflexiones y tener un poco mirada larga hacia dónde vamos. Los compañeros me han pedido que, bueno, que hablas un poco del contexto de la Unión Europea más que de España, que lo conocéis todos y todas bien en el transcurso de estos meses, pero creo que, bueno, para iniciar a mí me gustaría hacer una reflexión sobre, bueno, cuando llegó la pandemia todo el mundo decía que va a haber un antes y un después, ¿no? Que el mundo no va a ser igual o que será igual, veremos cómo va avanzando esta situación, pero desde luego yo creo que lo que sí que se está dando es una aceleración de tendencias previas en el mundo que ya estábamos viendo ante esta crisis, ¿no? Por un lado, una crisis en el sistema multilateral, una crisis que se aceleró desde que Trump entró en la presidencia, pero que esta pandemia también ha puesto de manifiesto en cómo, pues bueno, por ejemplo, Naciones Unidas, más allá de algunos llamamientos concretos, no ha jugado ningún papel en la coordinación, cómo algunos estados han puesto a la propia Organización Mundial de la Salud en cuestión, el contexto de la Unión Europea, pues bueno, cómo ha tardado en responder, cómo estamos en un momento en el mundo en el que ante abusos, ante, bueno, pues retrocesos en derechos y libertades, la ley internacional empieza a parecer papel mojado, ¿no? Por otro lado, creo que hay una tendencia en la aceleración de la vuelta al Estado-Nación como espacio de respuesta primaria, ¿no? Incluso ante un problema global, bueno, pues un conflicto que ya es antiguo entre el soberanismo y el globalismo, pero cómo se está dando esa vuelta al Estado-Nación, si es de una manera excluyente o no, va a ser importante también en lo que vaya a ocurrir, ¿no? Cómo estamos viviendo también ante esta pandemia, se ha intentado aprovechar por parte de algunos Estados miembros una crisis humanitaria para andar en injerencias en otros países, en amenazar o en recortar derechos y libertades con leyes restrictivas, ¿no? Y cómo en este contexto global también estamos en un momento de la construcción de un nuevo orden donde hay actores que, bueno, que se han erigido, que vienen para quedarse, como puede ser China, que, bueno, que se ha erigido como un actor importante en el orden internacional. Y cómo queda patente, pues esa transición del unipolar desde Estados Unidos, que ya hemos visto cómo se está transformando en multipolar, ¿no? En este momento, pues bueno, se nos da una pandemia global en la que seguro vamos a aprender muchísimas cosas, pero creo que hay algunas lecciones que ya podemos dar por aprendidas. La primera es que solos y solas no podemos, lo hemos visto desde cada uno de nuestros países, es decir, como todos y todas hemos dependido de las reacciones de nuestros propios vecinos, de nuestros territorios, pero hemos vivido una crisis global, una pandemia global que no entiende de fronteras, ¿no? Por lo cual, bueno, creo que queda patente, ¿no? El solos y solas no podemos hacerle frente. Por otro lado, la importancia de unos servicios públicos fuertes con recursos para poder hacerle frente. Hemos vivido, y comentaba también Francisco Lousa, como en aquellas instituciones que han sufrido más privatizaciones o más recortes, como pues en nuestro país las residencias, pues ha sido más complicado darle cara a hacerle frente, ¿no? Hemos visto también una cosa que creo que no se nos tiene que olvidar y es que cuando ha parado toda la actividad, ¿cuáles han sido los sectores esenciales para la vida? Algo que no nos hubiésemos imaginado, hemos tenido que parar toda la actividad y hemos visto que al final los sectores más esenciales para la vida han sido en gran medida muchas veces los sectores más precarizados de nuestra sociedad, ¿no? Como tanto el sector primario se ha necesitado seguir produciendo, pero como todo el sistema de cuidados, como todo el sistema, pues bueno, ¿no? De reponedores, de transporte, de muchas veces, como digo, los más precarizados, ¿no? Y esto en Europa, pues bueno, nos pilla después de una crisis de 2008 en la que, como conocéis bien, lo que se aplicaron fueron políticas de austeridad y de recortes a los estados miembro que hizo crecer la desafección por el proyecto europeo en muchos lugares de Europa y eso se fue transformando por un lado mediante Brexit y pero también con crecimientos de fuerza de ultraderecha, ¿no? Nos pilla en una Europa, como digo, en la que, bueno, se había hecho una reflexión sobre la necesidad de un pilar social, pero que nunca se había llegado a poner en marcha de verdad. Y en este momento de la pandemia, pues bueno, nosotros hemos visto cómo Europa tardó en ponerse en marcha, tardó inicialmente en responder, pero bueno, en un inicio propuso mecanismos para inyectar liquidez específica a los estados miembros, algo que era necesario, que en España pudimos utilizarlo para también, pues para respaldar medidas como los ERTE, pero evidentemente la pelea y lo que está ahora encima de la mesa es que estas medidas evidentemente son insuficientes y lo que necesitamos es un acuerdo, un instrumento común lo suficientemente ambicioso para hacer frente a los planes de reconstrucción, ¿no? Y eso es lo que está ahora encima de la mesa, con distintas propuestas que han hecho los estados miembros, con una propuesta de la comisión en la que nosotras creemos que es muy importante que el aumento de estos recursos no supongan nunca un endeudamiento individualizado, ¿no? No podemos ver si los estados afrontan esto de una manera individual como si se tratara de un problema de cada uno de ellos en vez de una forma colectiva, mutualizada, con responsabilidad, con riesgos compartidos, impidiendo así, como digo, que las deudas públicas de algunos estados se disparen y que su reembolso se convierta, como ya hemos vivido, en el único horizonte de los pueblos de Europa. Y aquí creo que es importante que nos demos cuenta que no es una cuestión solo de solidaridad, que a veces se utiliza, ¿no? Es que es la solidaridad entre los estados miembros. Pues no, es una cuestión de qué proyecto de Europa queremos, ¿no? Cuando somos europeos o europeas, ¿qué quiere decir eso, no? Y nosotros pensamos que eso tiene que ser la definición de ser europeo o europea, un conjunto de derechos y de libertades que nos da ser parte de este proyecto europeo. Y eso los tenemos que construir entre todos. Y además, de una manera absolutamente práctica, mientras cada uno de los estados miembros no esté seguro, no podrá estar seguro toda Europa. Y además, es inconcebible pensar que si un estado miembro cae, si un estado miembro está en estos momentos más vulnerable para poder afrontar no solo la crisis sanitaria, sino también la social y económica que nos llega, eso no va a afectar a toda la zona euro y va a afectar a todos los estados miembros. O sea, que más allá de una propia solidaridad, estamos hablando de qué proyecto de Europa realmente queremos y además ser conscientes de que, como decía al principio, esto es un reto global, solo podemos hacerlo en conjunto. Por lo cual, hay encima de la mesa, bueno, pues unas propuestas que sí son distintas a las de 2008, no lo podemos negar, hay un aumento de presupuesto global con transferencias directas en las que ahora va a haber que pelear muy mucho sobre el para qué se van a poder utilizar y sobre el cómo vamos a poder utilizarlos, cuánta es la condicionalidad que va a haber respecto a esos fondos. A mí me gustaría también apuntar que esto no nos tiene que dejar olvidar algunas de las reformas necesarias en Europa, más allá de estos mecanismos propios de fondo de reconstrucción, nosotros pensamos que Europa sigue necesitando unas reformas que son mucho más de calado, que nació el proyecto europeo ya herido por muchos de sus tratados. Necesitamos, por un lado, la suspensión definitiva del pacto de estabilidad, que hoy en día está momentáneamente suspendida, pero que da mucha inestabilidad a los planes de construcción de cada uno de los países, que necesitamos una reforma del Banco Central Europeo para que actúe como un auténtico banco central que pueda comprar deuda de los países directamente y que no tenga que hacerlo solo a través de mercados secundarios haciendo negocio con las inversiones de cada uno de los países miembros. Esto sigue siendo una anomalía y creemos que es algo que es necesario cambiar. Acabar con los paraísos fiscales de la Unión Europea. Estamos viendo como los países más frugales, como los países del norte, se han resistido a esta salida de presupuesto conjunto y, sin embargo, son países en los que contienen paraísos fiscales dentro de la Unión Europea que permiten el dumping fiscal entre empresas y hacerse ese juego sucio, me vais a permitir, entre los países dentro de la Unión Europea. Algo que han aprovechado muy bien empresas tecnológicas, empresas que se han dedicado a lo que conocemos como la uberización de la economía, muy ligada al sector de los raides, del transporte, pero que también se están metiendo en vivienda y en otros muchos sectores. Como decía Francisco también, a costa de basarnos en las mejores tecnológicas o en la innovación, pues ahí estamos, por un lado, perdiendo derechos laborales en todo lo que tiene que ver con estas plataformas de uberización de la economía, como yo digo, precarización laboral mediante injerencia, mientras haciendo dumping fiscal y utilizando mecanismos para pagar menos impuestos y al mismo tiempo también, en esta pandemia, pues vemos cómo hay un intento de tener estas plataformas controlando muchos de nuestros datos, muchos de nuestros derechos y muchos de nuestras libertades. Yo, como decía Daniel, soy ingeniera informática e intento huir de la fobia a la tecnología, pero evidentemente la tecnología es maravillosa, la innovación es necesaria, pero necesitamos estar muy atentos en el cómo y para qué se usa y cómo se está aplicando. Decía, reformas necesarias que hacen falta adicionalmente la Unión Europea, evidentemente la democratización de la propia gobernanza del euro, de todos estos planes, de la gran pelea que va a ser ahora el para qué y el cómo se van a poder utilizar esos fondos para las reconstrucciones nacionales. Segundo punto importantísimo, como decía, el refuerzo del pilar social. Ya hubo una conclusión en la que era necesario reforzar el pilar social de la Unión Europea, pero no se ha llegado a poner presupuesto encima de la mesa ni un compromiso firme ni medidas firmes para hacerlo posible. Era una conclusión y hoy en día, más después de esta pandemia que estamos viviendo, hemos visto la importancia que tiene un estado de bienestar fuerte, que cuida y que proteja a su gente. Por eso, las políticas de recortes y privatizaciones que se han llevado a cabo también en nuestro país, anteriores en España, nos han dejado en una extrema debilidad para hacer frente. Por eso, es importante el refuerzo del pilar desde la perspectiva europea, la cobertura de la sanidad universal, el ingreso mínimo vital europeo. Vimos, hace poco, el vicepresidente de nuestro gobierno, Pablo Iglesias, firmaba una carta con la ministra de Italia y con la ministra de Portugal solicitando ese ingreso mínimo vital que también el Parlamento en 2019 aprobó su impulso dentro de la Unión Europea y es algo a lo que nosotros estamos trabajando y empujando mucho porque creemos que es fundamental y que es importante en temas de seguros de desempleo, etc. Tercer punto fundamental que también se ha comentado anteriormente, los temas de reindustrialización y de reconstrucción verde. Necesitamos un plan de reindustrialización y de transición ecológica para que nos genere también nuevos empleos y acabar con precariedad laboral, nuevos empleos de calidad, pero el proceso de reindustrialización lo necesitamos, por un lado, para ser autosuficientes y poder abastecernos. Hemos visto cómo en esta pandemia los países han tenido que comprar equipos, que han tenido que comprar suministros en mercados internacionales porque no se contaba con los mecanismos, con los medios para poder producirse, para poder producirlos y hemos vivido situaciones de especulación, de retención de materiales sanitarios en países a los que no estaban destinados. Necesitamos, como digo, ese proceso de reindustrialización, por un lado, para ser autosuficientes, para abastecernos, pero por otro, también, para reconstruir un tejido productivo, que también ha sido dañado por las políticas de austeridad, por los tratados comerciales abusivos. Necesitamos apostar de una vez decididamente por el sector de las energías renovables, como decía, por el sector primario que se ha demostrado un sector esencial, por, de alguna manera, hacer, como digo, sostenible un nuevo tejido productivo que nos permita una transición ecológica y verde que cree empleos de calidad. Y por último, por no extenderme demasiado, me parece muy importante la política internacional desde la Unión Europea, por, como os decía, del acrecentamiento que estamos viviendo de las tendencias, ¿no? Ahora mismo, ante una internacional reaccionaria, ante Estados miembros que están aprovechando esta crisis humanitaria y esta pandemia para recortar en derechos y en libertades. La Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea está ahora mismo en un momento crucial para su existencia, para el futuro del proyecto, ¿no? Y creo que es muy importante replantearnos el papel en la escena global, ¿no? Si de verdad pretende ser la Unión Europea un actor a nivel de otras potencias mundiales y actuar de una forma estratégica independiente a otros países, ¿no? Apostar decididamente por el multilateralismo, por decisiones dialogadas, por un desarme global, por la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de la Unión Europea, por la justicia económica y fiscal y social y es ahora cuando hay que dar pasos en ese sentido, ¿no? Creemos que es muy importante en estos momentos que estamos viviendo también levantar sanciones a países afectados por la pandemia, la cancelación de deudas de países empobrecidos, de trabajar como ha hecho el llamamiento de Naciones Unidas para las treguas y frenar conflictos actuales, la asistencia a las personas en los campos de refugiados que han desaparecido de los medios de comunicación, que hoy estamos todos en campañas de Black Lives Matter, pero parece que se nos ha olvidado que hace cuatro días vivíamos otra vez un naufragio en el mar Mediterráneo con un montón de vidas perdidas, ¿no? Creo que es algo en lo que tenemos que seguir mirando, hacer frente con urgencia y, como digo, bueno, fortalecer el sistema de gobernanza multilateral encabezado también por Naciones Unidas y hacer frente de una forma común a los desafíos que vienen. Así que creo que estamos en un momento de grandes retos, de grandes desafíos, pero son también en estos momentos donde nacen las grandes oportunidades y que es el momento de seguir construyendo esas alianzas, esas redes entre los pueblos y por eso actos como el de hoy o encuentros como el de hoy creo que son súper importantes y súper valiosos. Y nada más, muchísimas gracias por el encuentro y hablamos cuando queréis. ¡Gracias! 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 Gracias!